... ...la campaña de esquilo este año pues ha iniciado bien, ha iniciado bien... ...porque justamente ha sido después de las aguas de Semana Santa en últimos de marzo... ...y hemos arrancado justamente a primeros de abril... ...y bueno, desde que hemos arrancado la campaña el tiempo buenísimo... ...el campo está espléndido, el ganadero por ahí está contento... ...luego la lana no vale, pero bueno, por lo menos este año los animales... ...están comiendo hierba y la lana tiene una calidad un poco más superable... ...que la del año pasado. Por Extremadura solemos estar abril y mayo, hasta finales de mayo... ...finales de mayo, principios de junio, pero vamos, finales de mayo... ...y normalmente luego se va subiendo para un poco para la zona centro... ...norte de España, es donde se esquilan, luego hay esquiladores... ...que bueno, buscan cebaderos por ahí en España... ...y siguen esquilando los cebaderos, cuando nos llaman de los cebaderos... ...van a esquilar esos cebaderos, pero en cuanto pasa la campaña aquí a Extremadura... ...de Madrid hacia arriba. ...la calidad se ve, porque esta oveja merina, que es la que primero se empieza a esquilar... ...en la oveja quizá un pelín más complicada de esquilar... ...entonces si esta oveja sabes hacerla bien, vas a ver hacer bien cualquier tipo de oveja. ... ... ...comienzo a esquilar una oveja, pues empezamos así por la barriga... ...lo metemos la pierna atrás, la pata de la oveja... ...le vamos ahí y sacamos la barriga... ...le vamos sacando la nalga... ...la máquina siempre bien apoyada... ...para que el vellón vaya saliendo todo lo más limpio posible... ...ahora le sacamos el flequillo... ...y nos vamos al cuello... ...vamos despacito, girando la oveja para la derecha poco a poco... ...y la máquina siempre que vaya bien apoyada... ...el vellón siempre que vaya saliendo limpio... ...porque todo lo que dejemos aquí así y luego por ejemplo... ...dejamos así esto... ...eso ya es salana... ...es segundo corte y eso no vale... ...hay que eso ya... ...no vale lo mismo que el vellón... ...con fijado aquí porque las ovejas... ...los están nerviosas y patalean y se arrugan y se pueden cortar... ...los tendones y demás... ...espacito... ...y dejando la oveja lo más limpia posible... ...pero que ya aunque salga lo más... ...lo más entero". Antiguamente se esquilaba atado... ...esquilaba atado y bueno... ...esto lo revolucionamos este equipo... ...por cierto, sus creadores fueron los que revolucionaron un poco... ...el tema de esquileo aquí en Extremadura... ...esquileo suelto... ...antes esquileaba el animal con sus extremidades atadas... ...un buen esquileo en ovejas es esencial... ...aquí en España no se mira mucho... ...pero en los campeonatos donde se mira... ...un segundo corte de lana... ...hace que el vellón valga menos... ...porque es más corto... ...entonces quizás mejor... ...dejar la lana esa en el animal... ...para que crezca el año siguiente... ...no cortarla... ...porque ese trocito que se corta... ...esos milímetros que se corta... ...cae encima del vellón... ...y eso ensucia el vellón... ...que pasa que en España se mira muy poco... ...porque la lana no está revalorizada en España... ...entonces bueno... ...nosotros intentamos hacerlo... ...de hecho en el equipo este... ...tenemos a Ramírez de la actual... ...subcampeón del mundo... ...el campeón de Extremadura... ...y subcampeón de Extremadura... ...el campeón de debutantes de España este año... ...o sea que vamos mirando la calidad... ...la cantidad vale... ...la cantidad llega al que llega... ...y cada uno llega a la cantidad que llega... ...pero sobre todo hay que mirar la calidad... ...que la veja quede bien esclada con un pase... ...y el ganadero quede contento... ...y salga todo el vellón... ...con la mayor longitud posible... ...para que veáis este año... ...la lana es más larga que otros años... ...más larga tiene más grasa... ...la grasa esta que estamos tocando... ...es la lanolina... ...que se usa mucho en cosmética... ...no sé si aquí en España se usa... ...pero hay otros países donde la uso... ...entonces este año tiene mucha grasa... ...tiene mucha lanolina... ...que es lo que hace que el vellón pese... ...y luego la lana es más larga que otro año... ...al haber llovido... ...y al haber tanto verde en el campo... ...el verde si la humedad cae en el suelo... ...la coge, la chupa la lana del suelo... ...entonces se esquilan bien las ovejas por eso... ...porque hay humedad en el suelo... ...y luego la lana pues bueno... ...ha crecido este año bastante... ...porque ha estado... ...llevamos aunque parezca mentira... ...llevamos muchos meses de primavera... ...de tener... ...entonces eso le ha favorecido mucho... ...al crecimiento de la gana". En el esquiladero se hace una pequeña clasificación... ...porque ya se lo siguen las cooperativas... ...hay que echar el vellón... ...según su esquila lo vea se echa el vellón... ...y todo lo que son caídas... ...todo lo que cae al suelo... ...que es suciedad... ...eso se echa en otra saca aparte... ...que son las caídas... ...aquí... ...la lana no se aprovecha... ...aprovechaba hace unos años antes de la pandemia... ...sí... ...los chinos había mercado... ...había buen mercado con la lana española... ...pero desde... ...la pandemia para... ...para hasta ahora... ...prácticamente les es imposible venderla... ...aprovecharla a los chinos... ...sí que la aprovechaban... ...esta merina sobre todo... ...es para hacer... ...fabricación textil... ...pero claro... ...ahí tienen acumuladas... ...las de dos campañas que sepa yo. ...como ya sabéis... ...este es un trabajo de... ...de campaña... ...hemos intentado... ...ese intentante se hacía en... ...80 días... ...ahora se hace en 70... ...eh... ...es un trabajo de campaña... ...que el esquilador... ...tiene que enlazarlo... ...o con otra campaña de esquilas... ...ya saliendo fuera de España... ...incluso saliendo fuera de Europa... ...o quedarse en España... ...el que en Extremadura... ...concredidamente lo puede hacer... ...enlazar esta campaña con otra... ...luego ya en verano tiene... ...esta es una zona... ...que tiene muchos olivos... ...y puedes estar con los olivos... ...la zona de frutales... ...te puede ir con los frutales... ...el tomate... ...y luego empieza la campaña de aceitunas... ...o sea que puedes estar... ...todo el año... ...enlazando una... ...una campaña con otra... ...pero bueno... ...el esquilador... ...que realmente quiere esquilar... ...y quiere llegar a ser... ...un esquilador profesional... ...lo que tiene que hacer... ...enlazar una campaña... ...esquilar con otra... ...cuando acaba esta de España... ...se puede ir a esquilar... ...a Reino Unido... ...cuando acaba en Reino Unido... ...se puede ir a Noruega... ...cuando acaba en Noruega... ...se puede ir a Nueva Zelanda... ...se puede ir a Australia... ...el... ...por decirlo de alguna manera... ...el mundo gira... ...entonces la primavera va girando... ...eh... ...en cada país... ...hay una temperatura diferente... ...entonces en cada país... ...se esquilan las ovejas... ...en una determinada época del año... ...no es que seamos muy demandados... ...es que esquiladores en España... ...cada vez hay menos... ...y precisamente... ...donde hay esquiladores... ...aquí en Extremadura... ...la solución... ...como tan de moda está... ...lo de... ...la zona del desarrollo rural... ...pues la promocionar... ...cursos de esquilar... ...y... ...que las cooperativas... ...se involucren un poco... ...con la gente joven... ...enseñarlos a esquilar... ...y que no quieran esquilar... ...toda la cabaña ganadera... ...30 días... ...que le den 70 días... ...para que... ...el que realmente quiera esquilar... ...pueda enlazar esa campaña con otra... ...pero claro... ...si tienes 30 días de trabajo... ...no te merece la pena esquilar... ...los que estamos... ...porque ya... ...porque llevamos muchos años... ...y no nos queda otro que seguir... ...y ya nos vamos jublando... ...y es que cuando nos jubilamos... ...ya... ...gente joven... ...hay muy poquita que quiere entrar... ...entonces la solución es... ...ellos pongan algo de su parte... ...enseñar a gente joven... ...que hay gente joven... ...que realmente quiere esquilar... ...y luego que le den el trabajo necesario... ...el sitio de España... ...pues donde se empieza a hacer... ...una campaña así... ...grante de escribe".